En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando María fue con prisa a visitar a su prima Isabel, llevando en su seno nuestra esperanza, permitió que San Lucas estampara esta escena como un emblema para todo aquel que de la misma manera quiera comunicar al Señor a los demás, llevándolo en su propia vida. Para vivir la esperanza hay que hacer como María, decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra. Acogiendo de esta manera al Dios mismo nuestra esperanza. La vida que nos viene de Dios es el don más grande que hemos podido recibir. Un don totalmente gratuito y un don de amor. Ese es nuestro más grande regalo y que también lleva consigo una gran responsabilidad. Nuestra vida es un peregrinar de la mano de María como hoy en busca del Señor. Nadie puede atentar contra nuestra vida. Sin embargo, hoy vemos que se atenta contra vidas incapaces de defenderse. Vidas humanas que tienen el derecho a nacer y de poder vivir el gran don que Dios en su bondad les ha dado. Vemos a María y en su vientre el cinto de oro que nos remite a su maternidad divina. Junto a ella defendemos siempre la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Seamos verdaderos defensores de la vida y acojamos las que con miedo quieran vivir su maternidad dándoles nuestro apoyo, fuerzas y amistad. Les doy a todos ustedes una bienvenida a nuestra cuadra. Les doy el agradecimiento de parte de mi familia, de parte incluso de todos los vecinos a los que si es que hoy nos pueden escuchar, pido que cada vez se unan más a nuestras tradiciones y a nuestra fe. Sí, hay algunas tradiciones que de repente se van perdiendo durante los años, pero nuestra religión no debe perderse. Cada vez que viene María a visitarnos, y agradezco a cada uno los pasos que vienen dando, cuántos años acompañando la procesión, cada vez que ustedes se acercan a mi casa, vengo pensando qué cosa decir, porque a veces me siento incapaz, me siento incapaz o siento que yo no hago mucho por seguir la tradición, por llevar a María, por llevar a Dios a todos lados. A veces en mi trabajo yo trato al menos de decir qué cosa es la fe. A veces me enfrento a algunos alumnos que con mucho respeto yo les llevo un poquito de la palabra entre broma y broma, yo les voy hablando de fe. Aunque sea un minuto al día, seguramente alguien necesita de esto. Disculpen si me excedo un poco, pero quiero hacer un llamado también a todos los jóvenes que están aquí presentes, y que ustedes también puedan llevar el mensaje, porque a veces yo siento mucha preocupación, imagino que ustedes también, ante las cosas que estamos pasando. Leo yo este mensaje hoy y realmente lo apoyo, porque son realidades que estamos viviendo que a nadie nos gustan. Quisiera, por favor, de verdad, invocar a todos, desde acá, desde mis sobrinos, desde mi hijo, a que realmente todos prolonguen nuestra religión. Si todos supiésemos los diez mandamientos, no necesitaríamos ni de constitución política, ni de otras normas realmente. No habrían titulares de no matar, de no robar, porque todo está dentro de nuestra religión. Entonces, ese es el llamado que en esta visita yo quisiera hacer a todos, desde mi casa, desde mis sobrinos, hasta desde mi hijo, y a todos ustedes que por favor lleven el mensaje, y siempre, no dejen de dar estos pasos. Yo creo que si me hubiese como ustedes, creo que también pudiese un momento andar con María, pero agradezco los pasos que ustedes dan cada año, y seguir prolongando en mí, en mi familia y en todos la fe. Gracias. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Higa, que nos apoge en esta estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por todas las madres y padres que hayan optado por el aborto, para que, reconociendo este pecado grave, puedan buscar el perdón de Dios. Además, por todas las personas que se encuentran involucradas en el proceso de aborto, para que descubriendo el valor de la vida, puedan volverse defensores de ello. Por eso rezamos ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como éramos en principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Aplausos, hermanos! Vamos a cantar todos juntos a Nuestra Santísima Madre María, Junto a Ti, María. Junto a Ti, María, como mío quiero estar, Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me estrellas a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, Haznos más sencillos tan humildes como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu costo Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 Madre ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Aplausos de nuestra Madre! ¡Palmas, hermanos! ¡Aplausos de nuestra Madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!